hola qué tal mis amigos cómo están ahí se mira bien claro porque no está tapada la ventana de ella o sea se mira se refleja se refleja eso sí bueno estamos aquí hoy pues felices y contentos hoy está tiernito urbín está bien tiernito apenas cumplió 18 años o sea que agarraba 12 ya agarraba 12 de agosto pero todavía 11 que todavía le faltaba para el otro día para que fuera de mañana se lo vamos a poner me dijeron el día 11 todavía porque todavía no ha agarrado la mañana me dijeron por la medianoche por espanto tal vez ya se lo ponen para otro día así es bueno entonces como nosotros les habíamos dicho que nosotros le vamos a hacer ya su fiesta pero día sábado y hoy hoy es el mero día de su cumpleaños pero siempre este día no va a pasar desapercibido porque se le va a hacer su almuerzo aquí con nosotros mismos con nuestra familia pues para que este día no esté digamos sin sin nada sin hacer así se ha hecho siempre va que este solo para el mío si fue el mero día porque el mío fue miércoles el mío el mío fue día miércoles porque como el mío cayó entre semana santa la vez pasada y si yo lo hacía sábado y si yo lo hacía sábado sábados ponen baile aquí queman ajudas y toda la onda por eso mejor yo sí lo hice el mero día que el mío cayó día miércoles miércoles en cambio el de juan dio también se hizo así que ese día entre semana y se hizo sábado en cambio el de chalo si se le hizo el mero día también va sábado que él sí le cayó buen día sábado y el del urbín que cayó en tres semanas y se le va a hacer vamos a hacer o sea se lo vamos a celebrar el día sábado si en cambio hoy se vale entonces mamá abrazo entonces porque hoy en allá pero otro espero de que siga siendo así verdad así como está y que siga siendo un niño obediente un joven obediente un niño porque para mí sigue siendo mi niño mi bebé mi nene así es bueno falta la cancha así es falto yo ven y grabar venga o quién sólo para para mí ya para mí el trabajo tiene más experiencia y esperamos verdad de que como dice que no lo voy a dejar salir un mes si no lo voy a dejar salir un mes ni ahorita sólo porque cumplió sus 18 años no ya que así es no se va así me ha dado fiebre ahorita mamá me ha enfermado si ha estado enfermo si sabe por qué verdad pero dios sabe verdad si así es porque yo me recuerdo también que cuando se le celebraron sus 18 también a mi randolfito estábamos muy contentos muy felices pero sólo dios sabía lo que iba a pasar verdad y por eso le decimos a él también que se cuide mucho que no ande así verdad como randolfito pues agarró camino él se fue con el otro primo a hacer ese mandado y uno no sabía verdad lo que le esperaba y entonces pues como les digo yo que se cuiden le digo que no no se vayan les digo yo porque uno no sabe uno puede salir contento y al regreso uno no sabe si uno va a regresar con vida así es sí por eso pues estamos a la vez contentos verdad de que él pues ya está cumpliendo sus 18 años y a la vez pues para mí es muy triste porque sabemos pues de que este también igual fue con mi randolfito también verdad pero ahí estamos con la ayuda de dios si así es porque igual no fue porque los otros no quisimos sino que así era el destino y por eso siempre le decimos a urbín también que se cuide que ya ahorita ya cumplió sus ya cumplió porque ahorita si ya cumplió sus 18 años y pues ya ahorita en adelante pues este ya le toca que cuidarse un poco por eso yo lo está le estaba diciendo ahorita no te vamos a dejar salir ni por uno ni por dos meses te vamos a estar cuidando porque uno no sabe pues y nos queda miedo nos queda miedo ajá nos queda miedo porque dicen que salen ellos a pasear no salen lejos salen nada más aquí al cruce y ustedes saben que está cerca verdad pero yo estoy con aquellos ya se han tardado un poquito digo yo ay no a uno de mamá pues se le mete un montón de cosas a la cabeza como uno ya lo ha pasado lo que no 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 sucede verdad pero uno de mamá pues uno siente que yo de que él se le mete un montón a uno en la cabeza no le va a pasar que no le va a pasar el otro que no le va a y así ustedes por eso es de que como les digo yo que si salen a pasear pues que se vengan luego que que para que uno pues esté tranquilo porque uno de mamá tal vez ellos andan tranquilos verdad pero uno pues se siente todo angustiado en casa verdad y entonces por eso le decimos a urbincito pues de que de que siga así igual a como está verdad que no vaya a cambiar ajá y entonces y muchas gracias a todos los que se tomaron el tiempo de felicitarme verdad ya que se están tomando el tiempo porque apenas se están tomando el tiempo porque si son bastantes en mi whatsapp verdad a todos mis amigos de todos les agradezco mucho a mis padrinos a don marcelo al primo y a todos verdad que les mando saludos y que dios me los bendiga donde quiera que estén así es muchas gracias por haberse acordado de mí así es sí gracias siempre por por los buenos deseos de todas esas personas y pues que dios me los bendiga también gracias por ver nuestros videos hoy iniciamos aquí nuestro día de todavía ya vamos a desayunar pero ya se está preparando lo que es también para el para el almuerzo para el almuerzo y pues para acá como les decimos para no no pasar este este día sin hacer nada sin un almuerzo sin nada pues como les digo siempre es así se ha hecho porque el de juan dio también tocó entre semanas se le hizo un su almuerzo morodilla y se le hizo su fiesta el día sábado y eso es lo que esa es la costumbre digamos de aquí no sé si será en otros lugares también de que les gusta que sea para un fin de semana a nosotros si nos gusta eso porque la mayoría de personas pueden venir a las fiestas en cambio cuando es entre semana vienen pero digamos si se hace un baile o algo no se queda ya se queda por gusto se queda solo el sonido ahí y ya las personas se van ajá por eso es que mejor se hace un fin de semana para que las personas puedan disfrutar también sí así es así es pues esperamos verdad que todo nos salga bien que todos los planes que tenemos pues nos salga bien verdad y sin ninguna novedad que todo esté tranquilo verdad sí primero dios así va a ser que se haga lo más bonito que se pueda verdad que sea como decimos humildemente pero que esté bonito ajá y entonces pues exacto vamos a pasar momentos pues muy felices y también pues los recuerdos que se van a venir en nuestra mente eso siempre va a pasar por el que no lo ha pasado pues no lo siente y ojalá que jamás lo sienta porque eso es muy duro sí eso es muy duro así es y pues entonces amigos hoy que se va a preparar mamá este fíjate que lo que vamos a hacer esto es lo que les gusta más es un guisadito un guisado para nosotros aquí sí es un guisadito el que vamos a hacer ajá y ahí se lo vamos a hacer a mi niño verdad con todo cariño así es sí y aquí para para compartir aquí con él ajá y entonces pues hoy también este como se llama también está cumpliendo años tía Odilia también pues ella vamos a ver que va a preparar solo para el día de hoy para ella también y pues sí también porque como urbín nació cada vez el mero día de cumpleaños de tía Odilia también es igual que yo también nació un sobrinito el mero día de mi cumpleaños el darwin ajá el darwin así es como como se van cada vez que tiene su pareja pero no todos no todos tienen su pareja sí no todos bueno entonces aquí vamos a dejar este vídeo bendiciones para todos y pues espero que les vaya a gustar les voy a grabar los vídeos aquí donde vamos a estar preparando van a estar preparando comida ahorita como ahorita solo cancha estaba preparando el desayuno nomás y mientras mi mamá iba adelantándose con el almuerzo ajá para que sea para que esté rico entonces para que esté nos vemos vamos a adiós 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 este